¿Tú también manejas tanto la consultoría como el coaching en tu organización? Sí, nosotros... ¿Cómo explicas justamente esa distinción y esa diferenciación a tus clientes? Particularmente como formadora de coaches profesionales, es importante saber que el coaching es un método en el que seguimos ciertos pasos para llevar al cliente a que pueda darse cuenta y genere un plan de acción hacia donde él quiere ir. Tenemos un objetivo, establecemos esas preguntas y nos encaminamos hacia que se elabore un plan de acción para que pueda moverse. Siempre decimos empieza en un punto A para llegar hacia un punto B. En el coaching no hay transferencia de conocimientos. Simplemente es el acompañamiento a través de esta metodología socrática en la que vamos llevando las preguntas para sacar del mismo cliente esas respuestas. Entonces, ahí nosotros nos mantenemos al margen solamente para poder traerle esas incongruencias, esas inconsistencias, también para que él se plantee posibilidades y tome decisiones. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video.